Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay del canal, estamos aquí de vuelta en Minecraft Survival 1.7 Muto 2, el episodio número 9 ya Oye, las hombres me están molestando la intro Bueno, como sea, estamos en el episodio 9 Justo al terminar el episodio pasado fui a buscar árboles de estos para el puente Y me llegó la sorpresa de que aquí cerquita los tenía Y bueno, pues, fui y traje varios y ahora se estoy plantando Empecé a poner una valla por aquí, porque también quiero hacer este, por aquí una, una, una fortaleza Para que no entremos, principalmente Y esto, esto de ahí no me gusta A ver A ver, principalmente para que eso sea bonito Em, seguí con la valla, eh, también lo voy a hacer así allá De hecho creo que ahí la empecé, no sé si se va a cansar de, a ver Ah, por ahí está Pero pues, eh, no tengo suficiente piedra como para seguir hasta ahí Y pues entonces no tengo tampoco el tiempo Empecé a construir, así acá Porque también quiero hacer un puente que conecte a la aldea Voy a hacerlo de, de cinco y luego subir y luego otro cinco y luego subir Así, escalón, 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 escalón hasta llegar a la aldea O sea, bueno, ya que llegué a una altura predeterminada Voy a seguir recto y luego voy a bajar en la aldea Eh, dicho todo esto Lo que voy a hacer ahorita Va a ir, va a ser ir a dormir Va a ir a dormir, iba a decir Andar a la tercera persona Porque hace tiempo que no duermo Estuve Ah, principalmente porque estuve recogiendo piedra luminosa y, y piedra roja Entró para hacer asesinar Piedra roja Como ven es mucha piedra roja Porque hoy tengo pensado iluminar el puente tal y como lo dije en el episodio anterior Y ahí no me sacaste por aquí No sabía A ver, ok Ah, siempre empiezo el episodio conmigo Eso dice mucho de mí Me encontré diamantes en Mientras estaba minando, pero la verdad otra vez no fue bastante así que No me dio la pena Vamos a tomar mucho de esto Por aquí Siempre me digo que voy a A organizar todo el inventario, pero no lo organizo Yo creo que acabando este episodio Es lo que voy a hacer sí o sí Porque ya digo yo que No sé bien que tenga todo esto desorganizado Y no solo mi inventario sino Es prácticamente todo Todos los cofres que tengo están desorganizados y tal Y eso no está ahí Ok, en donde quedó este Sí, como ven Sí, como ven Junte bastante, bastante, bastante piedra luminosa Y pues por eso en vez de poner bloques Digo, en vez de poner antorquías de redstone para aprender esto Como tengo bastante Pues yo así derrochador que soy Aquí A ver Oye, esto por acá Por aquí Hasta Ya Eh Como soy un derrochador Habla bien Pues Puse bloques por aquí Todo esto en bloques A ver Por aquí había un creeper ¿No? Sigo por esto Voy a colocar todo esto rápida Estuve leyendo Estuve leyendo la página de los Zeus shaders Este Pues principalmente Quería ver Si había alguna forma de De editar la configuración de los shaders Para quitar algunos movimientos que Que igual no No me molestan Como Como esas cosas Ahí, ¿Tengo los otros o no? Sí, sí tengo los otros Sí Un Movimientos del pasto y tal Eh Pero estaba leyendo Algo que yo pensé que solo me pasaba a mí Ese Decía Decía el creador de los shaders Que Si Corría a 30 FPS Minecraft Que era totalmente normal Y no era problema de la computadora Sino de los shaders En sí Así que dije Ah bueno Andale Es que Es que por eso digo que no se me va a comentar Porque es o comento O O juego Porque no se me van a ver esas cosas Entonces por aquí Y esto Y Esto Vale Esto Todo Ahora Lo que debería hacer Es Seguir Juntando la madera que está ahí Para Pues para aprovechar el tiempo Bueno Aquí tengo la La cha Esto lo pongo aquí La última vez que estuve aquí Junté todos los cultivos Pero me di cuenta de que no hice pan Y justo aquí tengo trigo La cha pancito Y Me apetece un poco de pan Para conseguir el ahorro Hornear pan Bueno Pues realmente no horno nada Si no que lo pasqué Pero bueno Pongo esto por aquí Ay es que tengo todo desorganizado Ya lo estoy diciendo En cuanto termine el episodio de hoy Bueno Puedo hacer más pancito Me voy a poner a construir una sala Donde voy a poner todos los cofres Porque Ya digo yo Creo que Que hasta a mi mismo me molesta Ver Ver todo esto Desorganizado Oye Yo siento esto Ay Ay Eugenia es que Estuve en la mina Y Y Me encontré con un spawner de De zombies Y se me puso un poquito difícil todo Y yo escuché un error creo Ha de ser fuera de De este refugio Un spawner de zombies Eh 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 Spawner que No me alcanzó el tiempo como para Llenarlo de antorchas Así que lo Lo quité pero igual Había bastantes Bastantes zombies Así que Pues Me Me encerré con Con roca En la mina Así Y tal Pero Si se me hacía un poquito difícil salir de ahí Sin Sin usar algún otro medio Así que Lo que hice fue ponerlo en En fácil Lo sé Está mal Lo puse con el Eh Con el Los mapas Y pues Justo cuando estaba Eh Siguiendo la mina Con ese mapa Me di cuenta que aún tenía instalado el otro Pues aprovecho Un brote Si me está dando Nomás un brote En serio Ah Pues que se le va a hacer A ver Más brotes por aquí No Nada Bien Tengo Tengo 3 30 niveles Y no sé exactamente que hacer Oh Ya sé que voy a hacer 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 Algo que debería haber hecho desde hace tiempo Para matar a mis amigos arqueros A ver Este va a ser Este va a ser El El último Que voy a talar Porque No me va a pasar tampoco Todo este episodio Talando de nuevo Así como en el episodio pasado Porque Los hacemos esto y tal Y Y Mayra me va a decir No Tal es en todo el episodio Consejos que llaman Consejos que se parecen Como ya les digo así Bien Voy a ir a A ver Aquí no tengo Voy a revisar Si tengo por aquí Lo que busco Tengo una Un Dos Tres Por aquí Tengo una Por aquí Tengo otra Solo me faltaría Una Exactamente Voy a casa Rápido 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 De verdad que se va a ser mucho más fácil Caminar hacia casa Con este Con este Ponete Por cierto Alguien me dijo Que usara un paquete de texturas Este es el paquete que estoy usando ahorita Que es el mismo de Minecraft Solo que con un sol y una luna diferente Y Y Y justo él me dijo Que usara este paquete Que es prácticamente De donde lo tome Este Que es como Minecraft en sí Pero Con un poquito más de realismo A ver Oye Si lo cargas No me Almoves Si Y me dijeron que lo estuviera usando Porque Pues es como Minecraft y tal La verdad es que Mmm No me queda Es que no me convenzo del todo Ya sé que es como Minecraft O sea No cambia mucho Pero Lo que pasa es que yo siempre Como que Nunca me uso la textura original de Minecraft Y ya después empecé a tomar cariño Y ahora No me quiero esperar de ella Así que Pues por eso la uso Si Si no me mostrará No me mostrará Mira esto Todo lo que tengo aquí Yo pensé que no tenía Ta 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 Tengo que enseñar algo que hice por aquí Lo hice desde el episodio 6 creo Pero Pero no lo he mostrado Porque Pues se me va la olla Y se me vienen las cosas Aquí Atrás de De la escalera Estas puertas Bueno Que conoce al mismo lugar de todas maneras Y un pasadizo que ha hacia abajo Aquí Esto lo voy a cambiar por piedra de luminosa Y pues prácticamente Esto no más Porque aquí Este planeo Hacer Alguna otra cosa Como la La sala donde voy a poner todos mis cofres Y también donde voy a poner Unos hornos O O O Ya veré yo Que hago Bueno El pasado tiempo También voy a hacer algo ahorita 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 Antes de que anochezca Que ya casi Ahorita 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 Los enemigos . Por eso Se meteo al arquero A mi casa Porque Bueno esto Todo lo voy a poner Con bachas Con vachas, con vallas Con vachas anda todo Pero por ahorita, por mientras Yo lo voy a poner hasta aquí Y ya Ta 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 Porque así, así no puede pasar Hacia adentro prácticamente Con un poquito de pancito Pancito, panecito Realmente me gusta mucho el pan El pan con leche Va super rico Voy a poner aquí Voy a hacer un ritual El ritual consiste en inventar Ah si, si Ya se, ya se Ritual Rituales Minecraft Rituales Minecraftianos Andale pues no tengo Ok, Rituales Minecraftianos No hay hoy Ah Puedo poner esto Esto No es que No tengo Bien pues voy a quemar un mechero Y como eso va a contar la lógica Estas quemando algo con lo que quemas Pues eso debería ser un ritual Justo para darme un arco bueno La primera opción Si, si, si Rampilidad y fuego Pues no es la mejor opción realmente Ah Pero Que se lo hacen Digo De eso a A que me salga algo como Solo hay rampilidad Pues mínimo el fuego es algo A veces me da así como Que tirones aquí Yo creo que es porque Lo tengo en 10 Lo voy a poner en 7 A ver que Grandezado Hay un creeper Bueno ya no veo un creeper La verdad que me molesta esto de Ahí ¿Dónde tengo? Si, si tengo flecha La verdad Ah Como decía me molesta esto de Del shader Del par de shaders Que Que me ilumina El arma cuando estoy arriba de 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 una iluminación Incluso me ilumina también era madura A ver Lo he iluminado y iluminado Lo he iluminado y iluminado Lo he iluminado y iluminado Ta 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 Esta va a ser la miniatura O te mueves o te mato Ay Gastando flechas que no tengo Bien Ahí tienen un arco Quedan 12 flechas Voy a hacer Volver de la casa a dormir Justo Tenía pensado hacer otra cosa Pero no me acuerdo Ay Es que ni Al inicio del capitulo Debería Escribir Aquí Este Mis propositos Tira otra flecha Andale Que justo Podría ir la mina Porque hace mucho que no voy Pero Ah si Por cierto Fui al nether En el nether Fue donde conseguí los diamantes Ya me acuerdo Y conseguí esto Berrugas Infiedra Este Y las Verrugas Infiedra Que son hombres Serios Eh Arena de almas Y Y Es armadura de caballo Diamante Y también Esto Cierra Lo que voy a hacer ahorita Que ya debería haber hecho Y Pues esto me olvido Es Eh Plantar las Verrugas avisables Para hacerme Pociones Lo mas pronto posible Porque Ya digo yo Que aún sigo muy débil Para tenerlo Para estar jugando Y es difícil Sigo Que muy Muy tranquilo Muy normal Esa Que Esa 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 Todo guapo Tomando un baño Esa 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 Esto Con toque de seda La verdad Es que si me molesta Un poco Porque Bueno No se Es que Tampoco Tampoco Como que me gusta mucho Es este Pero Bueno Bueno Que sea puede ser No Debo quejarme Por todo Por todo Por aquí Por aquí Yo haré mi alma Ah Y también Alguien me dijo Que pusiera Que no Este pack De texturas Esto lo voy a poner Que se llama Suartex Fanber Que Yo he dicho muchas veces En mi ASK Que es Mi pack de texturas De texturas Ahorito Andale habla bien Y que Es mi pack De toda la vida Prácticamente Porque es que Me super encanta Pero Lo que pasa es que Como que se ve Se ve más bonito Eso es cierto Pero Me gusta más como se ve Como se ven los shaders En el minecraft Normal Oye Ah Ya volvemos Lo que pasa es que Presione Una tecla Que abre Es el La consola de 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 desarrollo Y la consola de desarrollo Se abre en pantalla completa Así que Interferio con El juego Y como decía Me gusta más como Me gusta más como se ven los shaders Este En el minecraft En el minecraft De la textura normal Prácticamente Por eso Por eso Lo juego con esta textura Si Si No me usara textura Pues Obviamente no la usara Digo Ay No soy Ni una clase de maníaco Que Usaría una textura Que no le guste Porque Eso estaría mal No le guste Aver Aquí Ponme un poco esto Es que por aquí Quiero poner un poco de lava que se meje como si fuera un cultivo cultivo común solo que ahorita no es simétrico esto y veo que hay algo aquí como bugueado y no quiero coger a ver a ver que pasa aquí eso es que yo solo me dio creo que es uno de los problemas mas comunes que te ocurre cuando tienes una hacha con eficiencia una pala es que recoge todo tan demasiado deprisa que es un poco molesto así serían sobran 5 estos los puedo guardar y ahora pongo las rugas por aquí obviamente voy a tener que poner voy a tener que cubrir con techo y todo porque es que las verrugas no crecen si hay iluminación así como los cultivos no crecen si no hay iluminación pues estas son diferentes porque vienen del infierno supuestamente así que ocupan no iluminación para crecer pero si alguien me dice oye que chico tan tonto está plantando a simple a andre que estoy plantando verrugas avizales en el sol no pues no la estoy plantando aquí porque es que justo ahí en la casa no tengo espacio bueno si tengo espacio pero no lo quiero arruinar con cultivos este va a ser el área de cultivos bien esto ya lo haré más tarde de secreción no tengo ni idea por qué la otra cosa que quería hacer era ajusto esto que aquí voy bien bien así yo me acuerdo que tenía otro objetivo y no me acuerdo cuál era no me acuerdo ay madre mía al final es que tienes tienes problemas mira ya te estas quemando tienes problemas porque ni siquiera te acuerdas cuáles son tus propósitos para un día de oración y lo malo es que ya se me acaba el tiempo así que me voy a caer con la cañita porque hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy eso es malo lo que podría ir haciendo es ver como como va a ir quedando el área donde voy a poner los cofres no ya se ya se voy a hacer toda la piedra que tengo en vallas y me mataré esto aquí no más creo que me estoy quedando corto de piedra de roca de roca es que de verdad que me imagino mucho los momentos de Minecraft en español lo uso en español no tengo ni idea porque yo ni siquiera me acuerdo cuando era de camello ay tengo problemas voy a ver si me hospedara por aquí antes de acabar el episodio de hoy ah algo más que comentar ah si me gustó me gustó un comentario que me puso que me puso algo que se llama Nekoro Gamer algo así donde donde me decía que entretenían mis videos dijo también que que si a veces me faltaba comentar comentar mejor o sea que me iba a decir mentiras y lo agradezco pero si me dijo que que me veía potencial prácticamente eso la verdad es que me levanto mucho también hay otra persona que se la lleva comentando eh que me sigue desde los 17 suscriptores o sea prácticamente me sigue desde hace más de un año porque fue justo hace un año cuando cuando tenía el otro canal bueno cuando tenía el mismo canal pero subía gameplays de Minecraft Pocket Edition y que tenía mis suscriptores y algo suscriptores que todavía tengo pero no sé no sé aún no los cuento como propios porque yo los gané teniendo teniendo otro tipo de contenido en el canal y pues no he visto muchos de esos suscriptores muy activos con el nuevo tipo de contenido pero yo ya estoy esperando ya tengo tengo fe que todos mis sueños se hagan reír no no tengo tengo fe en que en que voy a ir mejorando a la serie gameplays pues que va a llamar la atención de más público ok bueno esto creo que no me va a dar para acabar el no loco pero bueno hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy espero que les haya gustado que me comenten que les pareció y dejen un like y si no están suscriptos si no están suscritos que se suscriban que habla bien Eugenio por favor bien pues nos vemos el próximo episodio y un saludo a todos hasta la próxima adiós la 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 y y y y y y y